Hola. El otro día vimos cómo desenfocar una parte de una foto de una forma básica. Pixelando de una forma cuadrada. Hoy vamos a ver cómo pixelar a mano alzada. Es un poco más pro. Voy a pixelar series de letras. Y no se pierdan un truco que es mucho mejor que añadir blur para ocultar texto, caras o lo que quieras que no se vea. Primero vamos a ver cómo desenfocar en PowerPoint. Lo primero es hacer una copia igual. Simplemente seleccionamos y vamos a inicio para duplicar. Es la mejor forma. Vamos a ir a insertar. Garbato. Marcamos todo lo que vamos a pixelar. Ahora seleccionamos primero la copia que creamos y luego el garbato. Para esto tienes que seleccionar con el botón izquierdo del ratón al tiempo que mantienes la tecla control. La que está en la parte izquierda inferior de tu teclado. Vamos a ir a por la opción intersecar. Fijaros. Ajustamos las letras con la copia original de tal forma que parezca que solo hay una imagen. Seleccionamos el garbato y vamos a la opción desenfoque. Parece que se queda corto. Vamos a aumentar esto. Botón derecho formato de imagen. Efectos artísticos. Yo suelo usar bordes suaves para que no se note tanto corte de golpe. Recuerden hacer el garbato más grande para poder poner más suaves los bordes. Yo ya no tengo margen. Bueno, ya hemos acabado la forma avanzada de poner blur a una imagen. Ahora el truco te lo dirá mi amigo. Bueno, antes de nada hay una cosa que todavía podemos hacer que es unificar la imagen con el garbato para que podamos modificarla sin tener miedo a que se descuadre lo que es el garbato pixelado de lo de la imagen de fondo. Entonces vamos a seleccionar ambas cosas. Podemos pulsar, como hemos dicho antes, control y luego seleccionamos ambas cosas. Botón derecho y agrupar. Ahora sí que ya podemos modificar esta imagen y moverla sin miedo a que se descuadre. Ahora, si lo que quieren es que no se vea algo de una imagen, hay otra opción muy práctica que es la siguiente. Podemos ir a esta página web. Vamos a escoger la herramienta Magi Retouch. Cargamos una foto. Puede ser una imagen. Seleccionamos un tamaño de pincel que nos guste, adecuado. Y vamos marcando lo que queremos eliminar. ¿Qué os parece? Pueden ver el antes y el después. Aquí es para empezar de nuevo. Si quieren descargar la imagen, le da a download. Vamos a ver la calidad. Es excelente. Igual que la calidad de subida a la página web. Por lo tanto, no pierde. Podemos utilizar la herramienta tantas veces como queramos. Yo creo que es mejor opción que la de pícelas con PowerPoint. O añadir blur. Vamos. Desenfoque. Bueno, espero que os haya gustado. He hecho este vídeo con todo el cariño del mundo. Un saludo y buen día. Chao.